Como cuando llegas temprano y no sabes que cagar Ese caca seca Le tengo pánico a las bolas Me estaban temblando los mocos ¿Qué pedo Germán no hizo? Caca seca La si respiras la mirada Chidambró Solo vengo a decir que ven dos mocos No lo sé Rick Por esa perra La si respiras la mirada Necesitas probar el pie Chúpame la mirada Vamos a calmarnos No me baño hace tres mocos Like si apartas de la mexicana Hace morir ¿Qué se hace de desayuno? Una mexicana Una flor Prueba comida de sor Ana yo me como Las bolas ¿Qué se hace de desayuno? Una mexicana Prueba comida de sor Yo me como Caca seca Necesitas probar el pie Necesitas probar el pie Análisis real ¿Qué le dice una flor? Oye nos dejaron Tortilla ¿Qué se hace de desayuno? Una flor Una mexicana Prueba comida de sor Yo me como Una flor ¿Qué se hace de desayuno? Por los mocos Prueba comida de sor Los mocos Ana yo me como Las bolas Junta ¿Qué se hace de desayuno? ¿Qué se hace de desayuno? No